El siguiente programa es una realización de la Cooperativa Financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Esto es Vida Cooperativa. En torno al tema del desarrollo sostenible y a la puesta en marcha de los objetivos a los cuales nos referíamos en nuestro capítulo anterior, también existe el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Qué es? ¿Cuál es su función? De ello vamos a hablar un poco después de estos mensajes importantes. Muy bien, comencemos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o PNUD o PNUD es un programa de gran actualidad. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus objetivos? Aquí se los contamos. Bueno, el sistema de Naciones Unidas se divide en la atención como a diferentes problemáticas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se dedica a pensar cómo contribuir al desarrollo de las comunidades a nivel mundial. Estamos en 170 países. Nosotros lo que queremos es apoyar a los avances de los pueblos a que sean más felices. Es un poco el tema de desarrollo es que la gente tenga mucha capacidad, muchas posibilidades para que avancemos en que la humanidad sea más feliz. Y por eso contribuimos a eso, a que se den ejes de desarrollo conducentes a que la población mundial y en particular, en el caso colombiano, la población colombiana y antioqueña, avancemos en condiciones de equidad, de justicia, de más posibilidad para lograr mayor felicidad humana. Sin duda, todos queremos saber cómo funciona este programa en Colombia y, muy específicamente, cuáles son las acciones concretas que se adelantan en Medellín para contribuir a su desarrollo. Así que estén muy pendientes porque muy seguramente ustedes también pueden contribuir a ese propósito. En los últimos años le hemos apostado muchísimo a trabajar por la justicia, por la equidad, porque se dé bien el proceso de paz, porque hay una unidad. Si no hay paz, no hay desarrollo. Si no hay desarrollo, no hay paz. Si hay crisis humanitaria, obviamente no hay ni desarrollo ni paz. Entonces, planteamos como tres cosas. Constitución de paz, desarrollo humano y que cesen las crisis humanitarias. Y hay otra agenda que nos convoca, que es una agenda muy poderosa, que es a nivel mundial, la Agenda 2030, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 grandes objetivos a nivel mundial, que todas las comunidades del mundo nos pusimos de acuerdo en eso. Y esa es una agenda que vamos a empezar a promover muy fuertemente en los territorios. Bueno, la invitación muy concreta es a que pensemos cada uno, desde su posición y desde su labor, en donde está en esta sociedad, como educador, como animador, como comunicador, como empresario, como artista, en donde estemos, pensemos cómo contribuir a esta Agenda Mundial ODS y a cómo contribuir a que Colombia avance en la superación de los odios, en mayor equidad y en mayor reconciliación. Muy bien, ustedes descansen. Recuerden visitar nuestra página web www.jfk.com.com y mañana los esperamos con más acciones en torno al desarrollo sostenible.